Aguanta, corazón, no seas cobarde, si te tienes que asentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas, no sobre solo tú, sino dos, dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor ¿Quién te manda querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quieras querer la he de llevar Un saludo a todas las razas que me siguen aquí en Facebook Buena gente humana Tú sufres lo de ser toda la vida, tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quieras querer irle de llevar Gracias